Que nos han solicitado, ¿verdad? Un número que está muy pegado en las radios Valga la aclaración y con el perdón de todos los amigos No porque nosotros estamos presentes Para ustedes, de Jackie y Jorge, mi loco, mi loca Inicia Yo quisiera mi vida que ahora Nos llevara la noche a los dos Y entre reto sonrisa y reto son Escuchar a los oscuros tubos Ay, mi loco, mi loco, mi loco 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 Y quisiera mi vida que ahora Nos cayera una lluvia sin fin Que al sonar sobre el techo de sí Me animara otra vez a decir Ay, mi loco Ay, mi loco, mi loco, mi loco Ay, mi loco, mi loco, mi loco Ay, mi loco, mi loco, mi loco Yo quisiera mi vida que ahora De repente se fuera la luz Y seguir esta ronda de amor Hasta que salga el sol Ay, mi loco, mi loco, mi loco Ay, mi loco, mi loco, mi loco Ay, mi loco, mi loco, mi loco Ay, mi loco, mi loca, tan loco Ay, mi loco, loca, mi loco Y quisiera mi vida además Que aceptáramos juntos los dos Que si bueno es el juego de amor El amor es muchísimo más Ay mi loca, mi loca, mi loca 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 Opa, ya, ya Todo el mundo, es su casa, todo el mundo con las manos Y que mi loca, te provoco Ay si mi loco, me pones loca Y que mi loco, te provoco Ay si mi loca, me tienes loco Mi loco, mi loco, mi loco Ay coso, del retozo Mi loca, mi loca, mi loca Hace días que no me probó Mi loco, mi loco, mi loco A lo oscuro, sin pila y sin coco Mi loco, mi loca, mi loca Bueno, a lo oscuro está bien, pero para qué pila y para qué foco Mi loca, mi loca, mi loca Ay, recién celebre Mi loca, mi loca, mi loca A lo, no venga con lo mismo que tú siempre Date quieta, date quieta Mi loca, mi loca Mi loco, mi loco Ya ven a mi mamá y díganle que fracasé Que fracasamos Mi loco, mi loco, mi loca Mi loca, mi loco, mi loca Mi loca, mi loco Mi loco, mi loco Mi loco Mi loco, mi loco Mi loco Oye Aplausos Aplausos Aplausos